Música 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 Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad Dame tu amor, mi vida dame calma que nos espera la felicidad Música